Muy bien, siendo las 13 horas con 37 minutos del día 7 de diciembre del año 2020, se abre la reunión de la Comisión de Programación Presupuesto de Hacienda Pública, la cual se desarrollará en la modalidad de acceso remoto o virtual de conformidad con lo dispuesto por los artículos 7 y 75, fracción vigésimo segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás preceptos aplicables. Con el objeto de registrar la participación en esta reunión, solicito al diputado secretario, en esta ocasión el diputado Alejandro Gloria, que va a pasar lista de asistencia. Bueno, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Presente. Diputado Miguel Máñez. Presente, gracias, compañero. Máñez. Sí, se oye ahí su voz. Diputado Miguel Ángel Colón. ¿Presentó justificación? Así es, diputado. ¿Me escuchas? Sí, diputado. Presentó justificante. Bueno, bueno. ¿Me escucha, diputado? Pero si nos están oyendo. Diputado. Sí. Presentó justificante el diputado Colón. Sí. Ok. Diputado Rocío Guadalupe Rufino. Justificación. No ha presentado justificante. Posiblemente se incorpore en el transcurso de la reunión y en su caso mandarán la justificación. Correcto. Gracias. Alejandro Gloria González. Presente. Diputado presidente. Le informo que se encuentran presentes tres de las y los cinco diputados que incluyen dicha comisión. Gracias, diputado secretario. Así como también agradezco a las y los compañeros asesores que se encuentran participando en la presente reunión. Se inicia la reunión de acceso remoto virtual del día siete de diciembre del año dos mil veinte, por lo que todos los acuerdos que se han tomado en la presente reunión tendrán plena validez. A continuación me permito poner a su consideración los asuntos a tratar bajo el siguiente orden del día. Número uno, pase de lista de asistencia y declaración del cuarón en su caso. Número dos, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número tres, informar a la comisión del turno de iniciativas previamente notificadas por los medios electrónicos de comunicación disponibles para su análisis y discusión. Estos asuntos que son del dos mil trescientos cuarenta y cinco al dos mil trescientos noventa y cinco y del dos mil cuatrocientos cuatro al dos mil cuatrocientos once es básicamente para arrancar su análisis y discusión en el seno de esta comisión, que son las iniciativas con carácter de decreto que envían los archivintamientos de los municipios de Aldama, Allende, Ascensión, Bachín y Babayez, Zabatopilas, de Manuel Gómez Morín, Buenaventura, Camargo, Carichí, Casas Grandes, Chihuahua, Chinipas, Coronado, Coyame del Sotol, Cuauhtémoc, Delicias, Doctor Belisario Domínguez, El Túle, Gómez Farías, Guadalupe, Huachochi, Guazapares, Guerrero, Hidalgo del Parral, Ignacio de Zaragoza, Thanos, La Cruz, López, Madera, Maguarichi, Matachí, Matamoros, Meoqui, Moris, Namiquipa, Nonuava, Nuevo Casas Grandes, Ocampo, Ginaga, Parjéis, J. Guerrero, Riva, Palacio, Rosales, Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, San Francisco de Loro, Satebó, Sausillo, Urique, Valle de Zaragoza, Ahumada, Aquiles, Cerdán, Cusiburirachi, Galeana, Gran Morelos, Jiménez, Morelos y Santa Isabel, por medio de las cuales remiten sus proyectos de ley de ingresos para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno respectivamente. Asunto dos mil trescientos cuarenta y cuatro, que es la iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Hacienda para que en uso de sus atribuciones y facultades se sirva a presentar a su vez iniciativa ante este Congreso del Estado para la creación de un fideicomiso para la transición para atender los compromisos desprotegidos por la desaparición de los fideicomisos a nivel federal. Número cuatro, asuntos generales. En este caso en específico contamos ya con un registrado que es la propuesta y en su caso aprobación del formato de las del formato y las fechas para llevar a cabo las comparecencias de los titulares de las Secretarías de Gobierno del Estado como parte del proceso de estudio y análisis del paquete económico del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Número cinco, clausura y hora de término de la reunión. Policito al diputado secretario se sirva a someter a consideración de quienes integramos la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con su permiso diputado presidente por instrucciones de la presidencia pregunto a quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día a favor de expresar su voto a voz en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmación y quienes estén por la negativa y quienes se abstengan. Procedo a nombrarlos a diputado. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. A favor. Diputado Misael. No. A favor. Diputado Cano. Misael Cano. Gracias. Y diputado Alejandro Gloria. Sí, sí, ya lo escuché, diputado. Gracias. A la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero votos en el contenido del orden del día. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el orden del día. Continuando con el orden del día tercer punto relativo a informar a la comisión del turno de iniciativas para su análisis y discusión. Bueno, como ya lo comentamos, son cincuenta y nueve asuntos con los folios del dos mil trescientos cuarenta y cinco al dos mil trescientos noventa y cinco y del dos mil cuatrocientos cuatro al dos mil cuatrocientos once relativos a los proyectos de ley de ingresos para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno de los municipios de Aldama, Allende, Ascensión, Bachíniva, Patopilas de Manuel Gómez Morimbe, Unaventura, Camargo, Carichí, Casas Grandes, Chihuahua, Chinipas, Coronado, Ollama del Sotol, Cuauhtémoc, Delicias, Doctor Belisario Domínguez, El Túle, Gómez Farías, Guadalupe, Guachochi, Guazapárez, Guerrero, Hidalgo del Parral, Ignacio de Zaragoza, Janos, La Cruz, López, Madera, Maguarichi, Matachí, Matamoros, Meoki, Moris, Namiquipa, Nonuaba, Nuevo Casas Grandes, Ocampo, Ojinaga, Prajeis, G. Guerrero, Riva, Palacio, Rosales, Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco de Concho, San Francisco del Oro, Satebó, Saucillo, Urique, Uruachi, Valle, Zaragoza, Ahumada, Aquiles, Zerdán, Cusi, Huiriachi, Galeana, Gran Morelos, Jiménez, Morelos y Santa Isabel, por medio de los cuales remiten sus proyectos de ley de ingresos para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno respectivamente. Asunto dos mil trescientos cuarenta y cuatro exhortó al Poder Ejecutivo Estatal para la creación de un fideicomiso para la transición que atienda los compromisos desprotegidos por la desaparición de los fideicomisos a nivel federal. Pasando al cuarto punto a desahogar, en asuntos generales se tiene enlistado un asunto, pero antes de entrar a desarrollo solicito al diputado secretario pregunte a quienes integramos la comisión, si tiene algún asunto general que tratar. Por instrucciones de la presidencia, junto a las presentes que integran un diputado secretario si existe algún asunto general a tratar. Diputado presidente, le informo que no se ha manifestado. Gracias. Se está cortando. Homero, ¿sí están escuchando bien los demás compañeros? Sí, se escucha muy bien. Diputado Maynes, ¿se escucha? Sí, presidente, ¿estoy bien? No hay asunto general, ni nada, adelante. Perfecto, nosotros tenemos un asunto general que tiene que ver con que nosotros podamos convocar en lo relativo a la propuesta y en su caso la aprobación del formato y de las fechas para llevar a cabo las comparecencias de los titulares de las secretarías de gobierno del Estado como parte del proceso de estudio y análisis del Paquete Económico del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2021. Básicamente, convocarles que el formato sería similar al de los años anteriores. Claro, por supuesto que en esta ocasión serán de forma remota o virtual. como se ha venido realizando las participaciones donde participa un representante de cada bancada teniendo la posibilidad del derecho a una réplica. Les pediríamos nada más, diputado Maynes, la propuesta es que tengamos comparecencias ya este próximo día jueves. Jueves, arrancar por la tarde, continuar el viernes. Hay una propuesta de ver si de ahí lo brincamos ya hasta el lunes y martes de la siguiente semana o bien si lo hacemos sábado y lunes para darle un poquito más de celeridad y continuidad. No sé cómo esté tu agenda, diputado Maynes. Está perfecto jueves y viernes. Parece bien que llegamos lunes y martes y meses de ciudad. Diputado Gloria. Sí, segundo la propuesta del diputado Maynes. Bien, entonces los días de comparecencias serán el día jueves y viernes y lunes y martes les estaremos enviando el calendario de las comparecencias hoy mismo de ser posible por la tarde a más tardar mañana antes del inicio de la sesión para poderlo informar, Homero, en asuntos generales, en la reunión de mañana del pleno del Congreso. ¿Cómo quedarían? Básicamente vamos a corroborar la disponibilidad de agenda de los secretarios para estar participando en estas comparecencias. Entonces, los que estén por la afirmativa de aprobar las comparecencias, como lo hemos mencionado, por favor de expresarlo de ayuda a vos, diputado Maynes. Por favor. Diputado Gloria. Por favor. A favor, por la propuesta. Gracias, un servidor a favor. Entonces, último punto en el orden del día y al mover más asuntos generales, a tratar se da por concluida la reunión, siendo las 13 horas con 49 minutos del día en que se actúa. ¿Quién está hablando, perdón? No, nada más para comentarle que el próximo lunes se tiene previsto que la comisión se vuelva a reunir para aprobar las leyes de ingresos de los 67 municipios, nada más tomarlo en cuenta por lo que se llega a programar para las comparecencias. Muy bien, claro que sí. Eso lo acordamos nosotros en la agenda, pero muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias.